Usted ha ingresado al portal de luz, facilitación espiritual, presenta y dirige Luz Amparo Rivera Un saludo cargado de bendiciones para todos, ya está disponible un nuevo curso en HODMAR, se llama el contrato sagrado del alma. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito y misión? Todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Lo que pronto no saben muchos es que a través de la numerología se puede obtener las respuestas a estas preguntas y mucho más referente a los números sagrados que nos revelan todo acerca de nosotros y de la vida que planificamos venir aquí mientras estemos en esta tierra. ¿Qué puedes esperar de este curso? Lo primero, aprender a interpretar el mensaje simbólico de cada número, porque todos de alguna manera tenemos momentos donde nos vemos repetitivamente un número o soñamos con un número o ese número se repite muchas veces en diferentes aspectos de nuestra vida y cuando eso pasa es porque hay un mensaje, un mensaje simbólico que está intentando llegar. Conocer la vibración personal, tanto la energía de mi yo divino como la energía de mi personalidad humana y con ello comprender por qué algunas veces actuamos de determinadas maneras por más que intentemos cambiarnos. La planificación de vida, recordar cuál es la lección que elegí venir a aprender mientras esté aquí en la tierra y cuál es la misión, la tarea sagrada con la cual voy a servir a este planeta. Y lo mejor de todo es que van a aprender a elaborar la plantilla numerológica y por qué no activar el don de interpretarla. Puede ser incluso que se convierta en tu hobby, tu pasión, tu vocación o una nueva actividad que incluso te genere bastantes ingresos. Lo maravilloso de los infoproductos es que los tienes disponibles siempre en todo lugar donde te encuentres, que lo puedes hacer a tu ritmo y en el tiempo y espacio que tengas disponible porque los cursos y los contenidos están ahí. Solo necesitas de un equipo y una red de internet. El material está en vídeo y en texto. Además tendrás un grupo exclusivo para alumnos, un espacio que voy a diseñar para que se pueda compartir experiencias y tendrán soporte de mi parte a través de correo electrónico y de WhatsApp. Bueno, les voy a compartir cómo un alumno vería todas las clases. Cuando tienes el curso, tienes acceso a una plataforma que como te digo, puedes acceder a ellas con tu cuenta, entrar a la plataforma, acceder a esta academia virtual y ver las lecciones que tú quieras. Entonces les voy a mostrar por ejemplo, esta es la lección del significado cualitativo del número 3. Tienes un vídeo, una información acerca del número, todo lo que tiene que ver con ello. En cada número vas a tener un ejercicio. Y cuando termines de hacerlo, simplemente das la clase como concluida, puedes evaluar la clase y simplemente vas al significado cualitativo del número 4, es decir, a la siguiente clase. Así de sencillo es. Aquí están todos los módulos a los cuales puedes acceder una y otra vez. Tú puedes ver esta lección las veces que quieras. Esto es una maravilla. Ahora sí, ¿cómo comprar este curso y sobre todo esta oferta? Con entrar a la página promocional en cualquiera de estos botones de color rojo? Podemos acceder. Entonces entremos a este último. De cualquiera de los tres botones puedes acceder a este que la plataforma de pago. Y aquí te encontrarás con esta oferta única por lanzamiento y por pocos días. Contrato sagrado del alma de 150 a tan solo 90 dólares. Y puedes llevarte además el programa de despertar espiritual por solo 10 dólares. Esta oferta es por pocos días y es una oferta de lanzamiento. Una vez que estés seguro y convencido, pues simplemente es venir acá. Te va a salir el código de tu país para que te salga el valor en la moneda local. Debes introducir tu nombre completo y apellidos tal cual. Debes colocar un email para que puedas recibir todas las informaciones acerca de tu compra. Debes confirmar de nuevo el email. Debes introducir tu número de celular. En el caso de Colombia, que es donde yo estoy, pues el código es 57 y acá enseguida el número de tu celular. Mira, como esta tiene una oferta de lanzamiento, entonces para tenerla debes abrir este botoncito y el código es precio de lanzamiento. Lo voy a hacer despacio. Mira, precio de lanzamiento. Esto es muy importante porque si tú no lo aplicas, pues no vas a tener derecho a él. Lo puedes pagar para Colombia con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard. Con Efecti y con Paypal. Estas son las tres opciones que hay. Con Efecti es para pago en efectivo. Cuando tú das acá y oprimes Efecti, él te va a generar unos códigos de pago. Con esos códigos de pago tú vas a cualquier oficina de Efecti y simplemente lo pagas. Inmediatamente lo pagas. El acceso es casi que de inmediato. Pero si la vas a pagar con tarjeta, aquí te aparecerá. Para que informes el número de la tarjeta, coloques el nombre, el titular de la tarjeta, porque puedes pagar con la tarjeta de tu esposo o de un familiar. Hay un código CBP que está ahí dentro de la tarjeta. Este código debe colocarlo. Lo mismo que el mes y el año, que esto es el vencimiento de tu tarjeta que debe estar por detrás de tu tarjeta de crédito. Muy importante. Con la finalidad de que de verdad puedas tener acceso en esta compra al programa de Despertar Espiritual por sólo 10 dólares, debes decir aquí que lo vas a comprar. Debes colocar que lo vas a comprar. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Porque si no, si tú te sales de aquí, ya pierdes esta oportunidad. Tienes que verificar que las dos cosas queden con el descuento. Esto, hago mucho énfasis en esto para que esa compra les quede bien hecha, porque si no se pierden esta oportunidad. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a aplicar el precio de lanzamiento. Precio de lanzamiento. Muy importante. Debe decir aquí precio de lanzamiento. Y aplicamos. Mira, aquí aparece. Ha recibido un descuento de tal. 215 mil 363. Eso va a cambiar totalmente el valor al final. Mira, 371 mil. Más, es importantísimo que para que te lleves el programa de Despertar Espiritual, alcedas y dices que vas a aprovechar la oportunidad de comprar ya, con esta misma compra, el programa de Despertar Espiritual, que lo vas a llevar por sólo 10 dólares. Y te vas a ahorrar 200 dólares en esta compra. Bueno, debes aplicar este valor y ya ahí te empieza a generar. Entonces mira, aquí ya te aplicó el programa de Despertar y entonces está el total de la compra. Ya te lo aplicó listo. Cuando le das comprar ahora, tienes listo el acceso a dos programas increíblemente maravillosos para tu vida. Vas a tener los dos. El contrato sagrado del alma y el programa de Despertar por sólo 100 dólares. Programas que te van a cambiar la vida, que van a transformar tu existencia. Bienvenidos y me siento muy privilegiada de acompañarlos en este proceso. Bendiciones de luz. Suscríbete ya en nuestro canal en youtube, portal de luz, facilitación espiritual.